Este es un blister de la primera serie que salió del World of Warcraft, el juego de cartas coleccionables. Son 24 sobres por caja y cada sobre tiene 15 cartas. Como podéis ver, este está perfectamente sellado. El precinto está intacto. Y insisto en este detalle, es de los primeros blisters que salieron aquí, ¿vale? Es decir, que no es de hace previamente dos días.